La Chilindrina La Chilindrina La Chilindrina La Chilindrina Doña Florita Profesor Girapales ¿Qué milagro que viene por acá? Vine a traerle esta humilde sobrina Esta hermosa Pero no gusta pasar a tomar una leccioncita de geografía No será mucha mo... ¿Cómo dice? Ay, no Quiero decir... Si no se preocupe Ya le entiendo Que profesor Le encargo mucho a la Popis Naturalmente, doña Florinda Pasa a tu lugar, Popis Sí, querido profesor Ay... Hasta pronto, profesor Girapales Hasta siempre, doña Florinda Ya, silencio niños Silencio Silencio Bueno, ¿qué? 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 Perdón, Jaimito Sí, ya sé, ya sé Que... Al ratito me voy Ya... Bueno, bueno Es que vine acompañando al... Al chavo aquí a la escuela Pero a medio camino Prendió carrera No ha llegado No lo he visto, Jaimito Bueno Es que... A lo mejor le dio pena Que lo vieran conmigo Pues claro Pues... ¿Qué? No, no, no Perdón, quise decir que Los niños así son, ¿eh? Ah, pues no tenía por qué Haberle dado pena A mí No me da pena venir a la escuela Bien dicho, Jaimito Bien dicho Es más Si quiere puede irme anotando Ahí en el... La lista de alumnos que tiene ¿Quiere decir que piensa Llevar el curso? Ay, ¿y por qué no? ¿No dicen que nunca es tarde Para aprender? Efectivamente, Jaimito Nunca es tarde para aprender Y permítame felicitarlo, Fíjese Porque hace falta tener valor civil Para enfrentarse de esa forma A las posibles bromas de los muchachos Ah, sí Ellos que lo agarran a broma Y yo que los pongo como camote Bueno, bueno Vamos a empezar la clase El día de hoy Vamos a... Ah, eres tú, chavo Sí Te estábamos esperando Siéntate Sí, ya Decía que vamos a empezar Con la clase de aritmética Y espero que no hayan olvidado Todo lo que vimos En el curso el año pasado Porque la aritmética Es una materia muy importante Una materia Que nos va a servir como base Para el... Ya, ya, ya Silencio Pues dígale que no me esté viendo Con esa cara de menso ¿Te pasa algo, chavo? Es que nunca había visto Un niño tan viejo Y se parece a Jaimito el cartero Yo soy menso Hasta en eso se parece Ay, chavito No se parece Es Jaimito el cartero Y vino a estudiar con nosotros Para ver si se le quita lo burro ¿Qué dijiste? Óyeme, papis Yo no voy a... Oigan, ya, ya, ya Oigan, muchachos No, no, no Silencio Silencio Un alumno más viejo Que el maestro Longaninza S-C-A-L-O-N-A-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G-O-N-G